Buenas noches, bonitas caras, las he visto peores. Supongo que ya habrán oído hablar de mí. En todo caso no me presentaré, al menos no todavía, al menos no de una manera convencional. Me presentaría con dos versos, con estos de Walt Whitman que rezan. Yo, me celebro, y yo me canto. Júreme que nunca he tenido fantasías sexuales conmigo y abandono el tema para siempre. Las fantasías son íntimas y privadas.